Un fuerte aplauso, están presentando una hermosa obra para ver en familia. Bienvenidos, ¿cómo están chicos? Bien, muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos, un placer enorme recibirlos. Lo que esconden los sombreros, esa es la obra de esta temporada. Me gustaría que nos cuenten un poquito de qué se trata, desde cuándo están las funciones, cuándo podemos ir a verlos. Bueno, básicamente lo que esconden los sombreros es una invitación a aceptar las diferencias. Ah, mira qué linda. Un desafío muy grande, es una obra que obvia todo este tema del género y aceptarnos como personas, básicamente. Así que tiene un mensaje más que transformador para toda la familia. Qué hermoso para los chicos, ¿no? Sí, chicos, chicas. ¿Ha pensado para chicos a prop de qué edad? Todas las edades. Maragunta Teatro trabaja para 0 a 100. Ah, mira qué bien. 101 años también puede venir. Perfecto. Con un acompañante, por favor. Claro, no me lo dejen en la puerta. Pero qué bueno y qué compromiso, ¿no? Tener la capacidad de poder tener entretenidos a los chicos tan chiquitos, ¿no? O sea, no debe ser fácil crear y armar algo para todas las edades y más con los más chiquitos. Bueno, los espectáculos nuestros tienen una característica en común y es que tienen la música ejecutada en vivo. Ay, qué bueno. Todas las canciones y efectos sonoros son ejecutados ahí. Tenemos un músico maravilloso que se llama Manuel Damia, que es un astro de la música. Entonces, se hace muy dinámica. Trabajamos con Pantomima, con Clown, entonces... Y trabajamos también mucho el humor ATP, digamos. Claro, claro. Tenemos el Gax para chicos y muchas veces a nosotros, desde arriba del escenario, nos ha pasado de reírnos nosotros del público, porque vemos al nene mirando al padre así, como diciendo, ¿por qué se ríe así este, chabón? Claro, el padre es tentado. Que los padres siempre... Hemos ido a ver... Total. El padre se duerme, ¿viste? Entonces... Está bueno que haya guiños para el público adulto, para que ellos también lo disfruten, que no sea simplemente ir a acompañar a los chicos. Para adolescentes, mucho. Para adultos, para niños, para adolescentes, o sea, para la abuela, para la vecina, para todo el mundo ahí se va a ir a reír, porque es verdad que trabajamos con... Hay como una mirada muy amplia, muy macro de todo lo que queremos decir, y sabemos que al niño no va solo al teatro, va con un adulto siempre a acompañar. Hay que entretenerlo para que diga, che, no, vamos de nuevo, porque estuvo buenísimo. Y para que las familias se queden tranquilas, porque hay mucho temor todavía por el tema del COVID, que se sigue trabajando con protocolos, que el teatro es seguro, que van a llegar y se van a encontrar con butacas que no se pueden utilizar, para garantizar esto que tiene que ver con el distanciamiento. Sí, 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 es como... ha sido como... está bien riguroso el tema de los protocolos, porque, bueno, estuvimos un año y medio sin poder hacer, sin poder trabajar, entonces, y sinceramente, digamos, sin apuntar a nadie, pero los protocolos que se tienen en cuenta son... están mucho más seguros que yendo a un súper o yendo a comprar a la panadería, digamos, porque sí o sí te reciben, te toman el costo, te ponen alcohol, te dicen por acá, para salir del teatro tienen que salir, vamos a salir de atrás para adelante y así. Claro, todo muy ordenado. Tranquilamente, así que todos invitados al teatro. Y hablando ahora de la obra, un poquito más, cuando hicieron el guión, la escribieron, la crearon, está basada en experiencias de ustedes, ¿cómo hacen? ¿Cómo llegan a la hora de armar una obra de teatro? Y más con el nombre que tiene esta. Y absolutamente, siempre hemos escrito nuestros propios espectáculos, esta vez, la formación, quedamos cuatro, tres varones y yo, y fue como, bueno, preferí subirlos al escenario y yo quedarme abajo, porque toda la vida hemos estado escribiendo, dirigiendo, actuando, dirigiendo, actuando, y eso siempre... Vos Gavis estás en la parte de la producción ahora. Yo estoy en la dirección y yo la escribía la obra. Ah, entonces, siempre hemos actuado en equipo y hemos escrito en equipo. Desde sus primeras formaciones había una co-dirección con Francisco Carrasco, entonces estábamos los dos, uno subía y ahora cuando quedé como yo ahí, dije, bueno, vamos chicos al escenario y yo me quedo abajo tranquila, escribo, dirijo y fue un juego de los cuatro. Qué loco debe ser poder ver lo que uno escribe hecho, ¿no? Es tremendo, es otra parte, cómo se transforma, porque el primer guión era muy lejos de lo que quedó, porque el actor dibuja en escena el propio guión, entonces fue maravilloso verlos jugar. La composición de la dos partes entre los artistas. Y lo que esconden los sombreros nace de verlos a él, Matías y Emanuel, jugando con unos sombreros de malabares. Ellos querían hacer malabares, malabares, malabares. Y estaban horas... ¿Y son buenos haciendo malabares? Sí, sí, me quedo tranquila, porque si no... Encima son talentosos, ¿viste? Son talentosos. Y yo los veía jugar y digo, sí, ¿alguna vez van a hacer algo con esos sombreros? No, espera, papá, mirá, mirá lo que nos sale. Es una cosa increíble, ¿no? Sí, ya está, les voy a escribir una obra que se llama Lo que esconden los hombres. Entonces, me hicieron caso, me dieron bola. Es como raro también, porque son tres varones, ¿viste que los varones hay ahí? Como una cosa de, me siento un poco ridículo si soy tierno. Bueno, nosotros trabajamos el lenguaje del clown y el clown es ternura absolutamente. Entonces fue, bueno, vamos a bajar toda esta historia del macho no es tierno. Por favor, dejemos el macho, lo guardamos allá y vamos a poner tres personajes mágicos y tiernos en escena. Y esa es la magia de lo que esconden los hombres. Qué bueno, porque la gente puede sentir muy identificada también con esos personajes. Y es maravilloso ir a ver, no hay insultos, no hay nada que tenga que ver, no hay ninguna guiñón ni sexual ni nada de eso. Es una cosa hermosa y tierna, porque la puede ver todo el mundo. ¿Y tu personaje, Emma? ¿Quién es? ¿Qué hace en la obra? Nosotros en nuestros espectáculos no definimos personajes, sino que llevamos un juego de roles. Me encanta, perfecto. Entonces cada uno trabaja con su clown y vamos atravesando situaciones, básicamente. No es que, no sé, yo soy el padre de Cenicienta, porque no agarramos clásicos. ¿Sos un payaso? Sí, un clown teatro. Trabajamos sin nariz. Ajá, bien. Digamos, el clown es una técnica que viene de los payasos, pero bueno, nosotros trabajamos sin nariz. Claro, no tienen el atuendo típico del payaso. También hacemos pantomima, digamos, pero no significa que estemos de... No hacemos mimos. Trabajamos con esa expresión. Usan esas técnicas. Me imagino que el público debe ser parte también de lo que es la obra, porque no sé, se me ocurre. Vos la escribís, hiciste algo y te diste cuenta que la respuesta fue por otro lado y lo van cambiando todo el tiempo, ¿no? Debe ser re importante. Sí, de hecho, ellos estirparon de la obra una primera escena que para mí fue como... Y es que la obra duraba una hora diez. Es decir, ahora los pibes... Digamos, la obra está buenísima, la obra está buenísima, pero una hora diez... Hay que tenerlos a los chicos sentaditos, una hora diez. No es miedo de cinco minutos, ¿entendés? Cinco minutos máximo, entonces... Sí, sí. Pero bueno, entonces... Le gusta más la inmediatez. Claro, hay que adaptarse también a la... Chicos, si bien tienen un guión y una dirección, ¿hay algún lugar, un espacio para quizás la improvisación o lo que surja entre ustedes? Siempre. Siempre. Es mínimo porque nos manejamos en un... Dentro del espectáculo que hemos hecho, no sé, con este espectáculo hemos recorrido el país, hemos salido a otros países y... No sé, tiene diez mil funciones, pero siempre hay un pequeño margen para el juego. Sí, qué lindo. Pero la obra, como está tan hecha también, tiene como... No, no, tiene un ritmo... Entonces que va, ¿viste? Relojito, me encanta. Es como una gran coreografía... Es tan lindo el teatro y que los chicos de tan chiquitos no adquieran esto de ir, el compromiso, de entender lo que es. Sí, de la vida. Me parece que es re importante y eso tiene las vacaciones de invierno, pues. Que el año pasado lo perdimos. Sí, fue súper triste. Poder sacarlos ahora me parece que es como mucho más valioso y ustedes tienen un rol mucho más importante. Madres y padres tomando nota del otro lado, te digo a full, tenemos que repasar dónde van a estar, cuáles son las fechas y en qué horario, dónde sacar las entradas. Vamos así tomando lápiz y papel del otro lado porque hay que tenerlos entretenidos a los chicos 15 días en la casa. Voy a ir 15 días seguidos a vernos, no hay ningún problema. Por supuesto, listo. Ese es el plan. Entonces, del 12 al 18 de julio, allí lo estamos viendo en pantalla, me gustaría que nos cuenten ustedes. Del 12 al 18 de julio... O sea, hoy arrancan. Hoy arrancamos todos los días del 12 al 18 a las 4 de la tarde en el Teatro Mendoza. Uy, qué lindo, hermoso. Perfecto. ¿Y las entradas dónde las podemos conseguir? Las entradas podemos conseguir, las pueden sacar anticipadas por entrada web o bien en la taquilla del teatro o media hora antes de las 4 de la tarde, a partir de las 3 y media, boletería habilitada. Excelente. Eso es la primera semana. La segunda semana estaremos en la bodega Arisu, en Gode Cruz, también con lo que esconden los sombreros y con otra obra de marabunta que se llama La Interminable Batalla contra el Doctor Me Aburro. ¡Ah! Me encanta. Está para el día de loco mímico. El nombre quedó buenísimo. Ajá, tirás así, seis mil palabras. ¿Y esa también es para los más chiquitos? Para todo, 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 todo público y esa nos jugó medio en contra cuando la hicimos el año 2009. La escribimos en el 2009. La escribimos, viste, haciendo una gran batalla contra la parte, toda la tecnología. Ah, claro. Y después nos hizo así, pum, la tecnología fue como, bueno, ahora a favor. Claro, el año pasado la tecnología nos ganó a todos. A hacerse amigos de la tecnología. El año pasado hacíamos streaming de ese espectáculo y era como la gran contradicción de nuestras vidas. Claro, porque estaban en la compu yendo los desafíos. Le estamos diciendo a los chicos que no abusaran de los cosas y lo estábamos pasando por el trigo. Que largaran el celular y la computadora para jugar en el patio y estábamos nosotros ahí. No, chicos, esperen, todavía no. Todavía no se van a dar porque tenemos que... Pero es un desafío muy grande para ustedes realmente este año. Yo tengo una hija chiquitita y el año pasado con el tema de la tecnología, de los celulares, tuvimos que entretenerlos con algo, sacarlos ahora de esa cosa que adquirieron. Es un desafío muy grande para ustedes ahora, en este momento. Exacto. Nosotros a lo que apuntamos es a medir, a que un poquito de todo no hace mal. Tal cual. Hay que medirse con el tiempo del celular porque ven cosas que uno no está permanentemente a ver qué estás mirando, qué estás mirando, qué estás mirando. Tenemos nenas de 12 años ya que, viste, el YouTube Kids, ya es como, mamá, por favor, déjame tener el otro YouTube. Claro. El control. El parental. Por supuesto, todo en su justa medida está bueno. Y el teatro es una gran oportunidad para que vayan a desconectarse un ratito, hacer algo diferente, a divertirse. Me imagino que los podemos encontrar en las redes sociales también por si quedó alguna información que quieran chequear, la puedan buscar así. Totalmente. Sí, claramente estamos en Instagram y Facebook como Maragunta Teatro, MZA. Así que cualquier cosita, cualquier duda, se meten a las redes. Les pueden mandar mensajito, se fijan ahí. Chicos, ha sido un placer enorme. Esperamos que sea una gran temporada para ustedes y, por supuesto, la invitación a todas las familias a disfrutar del Teatro Mendocino, que es excelente. Hay mucho talento, hay grandes producciones y a nosotros nos encanta compartirlas con ustedes. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias por el espacio.